En ausencia del gobernador de la provincia, quien se encuentra afectado en su salud, la abogada Lupe Merino actuó como delegada para la última rueda de prensa del año 2020, en el que informó que el comisario encargado del Cantón Morona había incurrido en una situación que ameritó su detención provisional. Con respecto al comisario nacional de policía del Cantón Morona que fue encargado, él ha aceptado su responsabilidad, él fue aprehendido como cualquier ciudadano, él ha pedido las disculpas correspondientes en forma privada, entiendo que fue liberado porque lo que sucedió fue un acto culposo, no doloso, y con respecto a las sanciones que tendrá de forma administrativa dentro de la institución, le corresponde a la máxima autoridad de esta institución, plantear cualquier llamado de atención de forma escrita o de forma verbal a la persona del señor comisario. En otro tema, aclaró que no se ha emitido la alerta naranja a nivel nacional, ante una publicación del Servicio de Gestión de Riesgos que llegó a varios medios de comunicación. Que no se ha emitido la alerta naranja en el territorio nacional por parte del COE nacional, tampoco han cambiado los horarios de toque de queda, las restricciones son las mismas emitidas por el COE nacional el veintiuno de diciembre del dos mil veinte, es decir, el toque de queda por quince días a partir del veintiuno de diciembre, desde las diez de la noche hasta las cuatro de la mañana, la restricción de apertura de bares, discotecas y centros de tolerancia por quince días, que se mantiene hasta el cinco de enero del dos mil veintiuno, y otras pues noticias que por el Día de los Inocentes se estuvieron tomando como ciertas en medios de prensa, por este medio también quiero agradecer de sobremanera la ayuda y el apoyo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en los operativos de control que ha realizado la Intendencia General de Policía, a través de sus comisarías, es siempre importante e imperante la ayuda que nos dan ellos para nosotros poder realizar nuestra labor como funcionarios sancionadores y de control. La abogada Lupe Merino, a nombre de la Intendencia y Comisarías, informó de clausuras, de comisos y suspensiones en la semana del veintiuno al veintisiete de diciembre. Tenemos en el Cantón Morona la clausura de un restaurante conforme al artículo veintiuno, numeral nueve y diez, por no colaborar con la intervención de funcionarios de control, la suspensión de la actividad económica de cuatro establecimientos conforme al artículo ciento ochenta y nueve, numeral cinco del COA, y el retiro de ciento cincuenta y cuatro unidades de fuegos pirotécnicos ilegales por no ajustarse a la ley de explosivos. En el Cantón Hualaquiza, el decomiso de siete jabas de cerveza pilsenis y cierre de un prostíbulo clandestino en la ciudad, en esta ciudad de Hualaquiza, el establecimiento era tipo vivienda donde se ejercían actividades de prostitución de forma ilegal. Y dentro del Cantón Sucúa, la suspensión de una reunión tipo fiesta de más de diez asistentes como medida preventiva, se encautó un parlante de sonido para cesar esta actividad restringida, que esto nos lo permite, pues, del Código Orgánico Administrativo, dentro de las medidas cauterales del artículo ciento ochenta y nueve. Se suspendió la actividad económica de un local tipo tienda por no acatar las disposiciones de la autoridad competente y en la parroquia Huambi, dentro del Cantón Sucúa, se inicia un procedimiento instructivo sancionador a un local tipo tienda por infringir el toque de queda. Recomendó no usar juegos pirotécnicos para despedir este año. También se han hecho controles de lo que son juegos pirotécnicos, que también lo vamos a hacer, entonces pido a la ciudadanía mucho control y elegir la no utilización de los mismos en sus festividades que decidan hacerlo en forma privada. Los controles se refuerzan estos últimos días del año, continuó. Se está reforzando en este sentido para la nueva ola que de repente se nos venga, que es con este nuevo variante del virus. Sin embargo, lo que tratamos de recordar a la ciudadanía es que nos apoyen en el sentido de que ellos también actúen, de que si usted va como cliente a algún restaurante, exija la desinfección de manos, exija la colocación de la mascarilla de las otras personas, tanto como de las personas que le están sirviendo. Entonces yo pienso que la corresponsabilidad es importante, sin embargo, sin quitarnos responsabilidad a la autoridad. Nosotros como control, como ustedes ya han visto en los reportes, estamos sancionando y hemos sancionado a pesar de la renuencia de la población, que al principio fue fuerte, pero ya en este toque de queda como que las cosas se fueron un poco más ya normalizando y la gente ya acepta de mejor manera el control. Sobre un audio que circula con supuestos pedidos de aportes económicos, dijo desconocer las implicaciones. Al audio al que se refiere, no conozco de la institución, yo vi la noticia en la página de Facebook, pero no conozco la institución a la que se está haciendo mención, cierto aporte. Escuché que el audio decía una aportación, pero no sé si sería como usted se refiere, un diezmo para alguna situación. Entonces, desconozco del tema, no sé a qué institución es ni a quién se refiere, únicamente escuché el audio, sinceramente. Miguel Alfonso Parra, Exprésate, Morona Santiago.